Esta palabra de apertura, como ha sido anticipado, la voy a transmitir bajo el título de Tres Poderes, un Estado. El ser humano tiende naturalmente a la sociabilidad, inspirado en el sentimiento atávico de que la convivencia es instrumento de la felicidad y medio propicio para hacerla asequible. Es un principio antropológico antes que político, como lo es la determinación del hombre al bien y en la dimensión epistemológica una pauta subalternante de los saberes que se ordenan por su objeto a la antropología, como la política y el derecho. Como consecuencia, la tendencia natural del ser humano es la convivencia. Como lo natural no tiende al mal, sino al bien, debe concluirse que la convivencia es buena y el aislamiento malo. Por lo demás, la convivencia para ser durable debe ser pacífica, porque en situación de conflicto no se convive, sino que se combate. Y el combate es contradictorio con el progreso humano, porque es opuesto a lo constructivo, por definición. De tal modo, lo natural en el ser humano no es el conflicto, porque el conflicto no tiende al bien. Así, la búsqueda del bien debe evitar el conflicto y propender al consenso, en tanto es propio del ser humano buscar su continuidad y no su destrucción. Y nadie aspira, por naturaleza, a destruirse. Podríamos decir entonces, mediante una paráfrasis, buscar el consenso y lo demás se les dará por añadidura. El consenso, base de la convivencia, es instrumento de la paz y condición del desarrollo, se construye mediante el diálogo y la confrontación, en sentido metodológico, de las diversas perspectivas de una misma realidad. Pero el consenso en abstracto no es garantía definitiva del logro y protección del bien común, que se alcanza por vía del desarrollo integral de la sociedad y de sus integrantes, personas y grupos de personas. Porque el desarrollo, en ningún caso, se genera espontáneamente. Para alcanzarlo, es necesario examinar en profundidad la realidad, conocerla, comprender las leyes que rigen su comportamiento y operar en consecuencia. Todo ello exige, precisamente, comprender el valor del método dialéctico y el hecho de que este método fructificará si hay condiciones de concordia y si se entiende la realidad y sus mecanismos dinámicos intrínsecos. No hay un modelo único para alcanzar la concordia. Solo puedo asegurar que el conflicto no lo es. La humanidad, según los tiempos y las etapas de su desenvolvimiento histórico, ha asumido diversas modalidades de organización y, con suerte, disparo. A esta altura, aún puede afirmarse que el Estado Nacional es una categoría histórica de convivencia, válida y vigente. Es la forma adecuada de garantizar, a priori, las condiciones necesarias para el desarrollo pleno, espiritual y material del ser humano y reconoce como dato central la comunidad de intereses, historia y cultura. En el Estado Nacional se presupone que es más lo que une que lo que divide. Concebido el Estado Nacional como una modalidad de organización y convivencia, su estructura tradicional se asienta en la existencia de una autoridad que demana del pueblo y un esquema de actuación asentado en la división de las funciones del poder en armónico equilibrio. El modelo político del siglo XVIII se sustentó en el convencimiento, de raíz metafísica y antropológica, de que la sociedad era una creación ficticia, nacida de la voluntad concurrente de los hombres y no algo que emana de la naturaleza de las cosas. Esta visión raigal del hombre, omnipotente y creador de la realidad, importa una desnaturalización que explica desatinos de diversos grados de dramatismo que ha enfrentado la humanidad, particularmente en el siglo XX. Como sea, el sistema se ordena para el ejercicio de la autoridad en una división de las funciones del poder que se asume único por esencia, como lo es también el Estado. Adviértase en esta línea que la segunda parte de la Constitución Nacional al tratar en el título primero del Gobierno Federal, engloba en su regulación los tres poderes en senda secciones, amén del Ministerio Público, que define como un órgano independiente con autonomía funcional y apertura financiera. Es decir, tres poderes de un mismo Gobierno. En nuestra ciudad, la Constitución regula al Gobierno en el libro segundo y en este, en tres títulos, tercero, cuarto y quinto, los tres poderes respectivamente. Tres poderes de un mismo Gobierno. Permítanme, siguiendo este hilo, una suerte de aviso parroquial. El artículo primero de la Ley 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda la Procuración General, dice, cito textualmente, la Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses. Defiende su patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado y las sociedades en las que la ciudad tiene participación mayoritaria. La Procuración General representa en juicio, solo al requerimiento de estos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la ciudad. El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la ciudad pueden solicitar a la Procuración General la producción de otras actividades en el ámbito de su competencia. Termina la cita. La Procuración General, en una de sus dimensiones, es, en tanto representante de los tres poderes, un instrumento del consenso. Y esto es, para nosotros, una enorme responsabilidad. El desequilibrio entre los poderes representan, al inmiscuirse eventualmente uno en los otros o viceversa, inconductas que los textos constitucionales califican del modo más extremo y someten a quienes incurren en éstas a las sanciones más severas. Indiscriminada actividad legislativa por el Ejecutivo o el Judicial. Invasión de esferas del Ejecutivo por el Legislativo o el denominado activismo judicial. Pérdida de funciones por el Legislativo. Iversiones diversas de la ruptura del equilibrio funcional propio de la organización instituida constitucionalmente. La necesaria independencia entre los tres poderes del Estado, funciones del poder en otra perspectiva, no puede derivar en un conflicto que se torne sistemático y, en definitiva, autodestructivo. Mi intención hoy es destacar las virtudes del consenso, la unidad de las particularidades respecto a las diferencias sobre la base de coincidencias y la necesidad de una política de Estado integral que reúna en el disenso a los tres poderes. El derecho de la Administración, en el marco de las normas constitucionales e internacionales de igual jerarquía y las que se ordenan a todas estas, no es el derecho del poder, ni el reino de las prerrogativas exorbitantes, tampoco el mundo idílico de la oportunidad, mérito y conveniencia, versión eufemística de la discrecionalidad y, a veces, cabe decirlo, de la arbitrariedad. Es el subsistema jurídico en el cual se garantiza la tutela de los derechos de las partes articuladas al todo en la dimensión de la justicia distributiva. Sin todo, no hay partes. Y sin partes, el todo no es nada. Como lo enseñara la filosofía tradicional, la unidad en la diversidad debe ser preservada por el adecuado reparto de cargas, honores y riquezas, función propia y eminente de aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, como maravillosamente se describiera a la autoridad política, quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Todo esto es obvio, Vinicius, pero, como dijera Chesterton, llegará el día en que se blandirán espadas por demostrar que las hojas son verdes en verano. Cito a Chesterton. Todo se convertirá en credo. Es una postura razonable negar los adoquines de la calle. Será dogma religioso afirmar su existencia. Es una tesis racional que todos pertenecemos a un sueño. Será sensatez mística asegurar que estamos todos despiertos. Se encenderán fuegos para testimoniar que dos y dos son cuatro. Se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Terminaremos defendiendo no solo las increíbles virtudes y la sensatez de la vida humana, sino algo más increíble aún, que este inmenso e imposible universo que nos mira a la cara. Lucharemos por prodigios visibles como si fueran invisibles. Observaremos la imposible hierba, los imposibles cielos, con un raro coraje. Seremos de los que han visto y, sin embargo, han creído. Cierro la cita. Autoridades, expositores, moderadores y temas de estas terceras jornadas de administración y justicia en la Ciudad de Buenos Aires demuestran la preocupación que todos enfrentamos. En este marco, no cabe sino iniciar las actividades con enorme expectativa y entusiasmo. No podía ser de otra manera. La tarea que se afronta es la búsqueda de la verdad y esto de por sí es apasionante. No tengamos dudas. Las hojas son verdes, en general. Muchas gracias.